La Cruz Verde El año pasado esta chiricota que tenemos en escena consiguió el tercer premio en los carnavales de Cádiz con los enterradores del siglo XX Este es Manolín Galvez, el director Con todo el arte del mundo En la pre-selección cantamos detrás la comparsa al puerto Y al llegar me encontré que sacaban fuera a un niño muerto Después en semifinales, en el primer pase, ¡ay qué suerte tengo! Yo volví a cantar atrás de ellos Y otra vez sacaron a ese niño muerto Y al llegar hoy aquí Los he vuelto a ver en los camerinos Y me han puesto mil duros Y hoy también te sacan muerto el chiquillo Yo me he ido con el niño y le he dado besos en los cachetes Fue con solo diez años muerto más veces ya que chanquete Soy muy malo de bufón La feo no se ríe de mí, mal palo le pegue No se ríe de mí, no se ríe de mí, no se ríe de mí Se ríe de Coutere Anda José Mari, vente pa' acá y por la botella Y por la quitipa de cosas ricas y cosas buenas Primero vente a Medina Y la pone pipa con sus barfajores Después la lleva chingrana Y la pone pipa con sus chicharrones Luego vente a morir Y la pone pipa de borquerones Después vente a Barbate Y la pone pipa de salazones Y para acabar vente a implantar que está muy cerquita Y meterle el submarino ese nuclear en la misma pipa Soy muy malo de bufón La feo no se ríe de mí, mal palo le pegue No se ríe de mí, no se ríe de mí, no se ríe de mí Se ríe de Coutere No se ríe de mí, no se ríe de mí